¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en vivo y en directo desde Santa Juana, en el sector de Curamavia, sector de Balsaderos. Aquí en vivo y en directo sobre el puente del río Baden-Relly, un puente que está a punto de ser claustrado debido a lo que ustedes ven en imágenes, Carlos. En vivo y en directo para la televisión de la Universidad de Concepción, hemos recorrido durante la mañana el sector de Santa Juana, donde hemos visto las afectaciones, las consecuencias del sistema frontal del fin de semana. Si bien en estos momentos no está precipitando, sin embargo, se declaró alerta roja para la región del Bío Bío por desbordes de río, cosas que hemos visto. Acá en Santa Juana ya se declaró, se paralizó el sector de Balsaderos. No se puede transitar por sobre el río Bío Bío que conecta este sector con San Rosendo y luego nos trasladamos hasta este sector muy cerca de acá, en el sector de Balsaderos, donde podemos ver la inclemencia entonces de las condiciones meteorológicas. Y ahí vamos, bueno, un tronco que está a punto también de pasar por bajo el puente. Y claro, las personas que viven en este sector, Carlos, nos contaban que aquí este es un estero, aquí uno puede pasar por bajo el puente. Entonces es claramente la preocupación y ahora las autoridades están tomando las determinaciones, Carlos, de solicitar la clausura de este puente por el peligro que existe. Y vamos a acercarnos porque estamos con las autoridades que están en terrenos y, bueno, está la Seremia de Justicia, Claudia Soto, acá en la región del Bío Bío, que están haciendo esta especie de enlace con la delegación presidencial. Tú recordarás, Carlos, que durante la emergencia por los incendios forestales, también las secretarías ministeriales, de sacar del Bío Bío, tomaron las determinaciones de hacer de enlace y, bueno, se repite, lamentablemente, en una situación de emergencia, esta situación y donde han estado estableciendo los trabajos, las diligencias, porque hay derrumbes, hay postes que se han caído, árboles también, entonces hay cuadrillas que están trabajando, pero para tener mayores detalles vamos a conversar con ellas que están justamente aquí. Por favor, están Seremia, alcaldesa, por aquí. Vamos a conversar con la alcaldesa Nalbornoz de Santa Juana, alcaldesa, en vivo y en directo para TVU. ¿Cuál es la situación? Estábamos comentando la realidad que estamos viviendo en este sector y es bien preocupante lo que aquí está ocurriendo. Sí, la verdad es que este río que todos conocen, que es el límite entre Santa Juana y Nacimiento, el Badén Reli, es un riachuelo por el que debajo de este puente uno puede cruzar incluso caminando en el verano. Entonces, me parece que esta situación no la veíamos hace años, creemos que está muy peligroso, hemos informado al alcalde de Nacimiento, al colega también, a la DGA y al MOB, y estamos tomando ya determinaciones de poder cortar la circulación en esta ruta para evitar posibles accidentes. El llamado es a la gente de tener precaución, de no salir si es necesario, no venir a visitar los lugares, nosotros vamos a poner cinta de peligro para cuidar aquí este sector y que no caiga nadie al río. Estamos coordinando con la Seremia de Justicia que viene de parte de la delegación para poder ver todo lo que sea necesario y evitar algún accidente. Sabemos que nosotros tenemos hartos sectores, ya tenemos 22 casas inundadas, en Nacimiento también hay peligro de inundación en una población, por eso lo importante es el llamado a la población a que nos ayuden a visibilizar esto, a los medios agradecerles y también que se mantengan en sus casas y no salgan si no es necesario. Alcaldesa, también en nuestro trayecto, digamos, hartos trabajos en la ruta de la madera, personas sacando, trasladando sus animales, también lo que es forraje, ¿cómo trabajan los equipos de emergencia, las cuadrillas con empresas privadas y también instituciones del Estado frente a esta emergencia? Bueno, nosotros estamos en permanente cobrido en la mañana y en la tarde y lo que hemos determinado es una acción pública y privada para el corte de los árboles en la ruta que están cayendo, también sacar y señalizar los derrumbes y la frecuente remoción en masa, hemos tenido más de 30 ya a la hora y creemos que es necesario por eso para la gente circular con precaución, atento a las condiciones del tránsito, ayer falleció una persona y sabemos que es necesario que la gente circule lo más lento posible y que además nosotros accedamos rápidamente a los lugares donde hay remoción en masa para poder señalizarlos y evitar accidentes fatales, la ruta de la madera es muy peligrosa y tenemos una amplia comuna que tiene que ser regulada, lo que sí como siempre hemos dicho a los vecinos y a la comunidad que no hay que estar esperando instrucciones desde arriba sino que hay que actuar con pertinencia territorial, así que hemos organizado a los vecinos en los sectores ribereños, estamos con el plan 80 ayudando a las personas mayores de 80 años que estén aisladas y en sectores complicados, también los niños y niñas con la OPD que son programas de Mideso que no están destinados para eso pero que sin embargo pueden actuar en circunstancias de emergencia también Chile Crece Contigo, el tema de tener a los establecimientos educacionales como albergues no cerrarlos en caso de evacuación y estamos evaluando suspender las clases en todo el sector rural para el día de mañana en caso de continuar la emergencia también creemos que es necesario que la oficina de la inclusión que tenemos en Santa Juana cautela y vigile la situación de las personas con problemas de movilidad en la situación de los animales lo estamos viendo con desarrollo rural e INDAP y estamos pidiéndole a la población que no pensemos solo nosotros sino que actuemos en conjunto, con empatía y tenemos lugares abiertos para las personas que estén mojadas, aunque no tengan que evacuar que necesiten un café, que necesiten una palabra de aliento y cariño porque después del mega incendio que vivimos nosotros pensamos que es tu derecho de actuar con políticas públicas oportunamente decididamente a tomar decisiones sin esperar que nos indiquen qué hacer, sino que nosotros cautelando la vida y la seguridad y la integridad física de nuestros vecinos y vecinas pero a la vez preocuparnos de cómo está su estado de salud mental cómo están psicológicamente, sobre todo la gente que está en viviendas de emergencia la gente que aún no tiene viviendas de emergencia y la gente que necesita un apoyo, un abrazo y el cariño y la contención del equipo municipal Sí, algo fundamental, recordemos Carlos que el 75% de la población acá en el territorio de Santa Juana fue afectado por los incendios forestales y bueno, el trabajo integral también es parte del municipio también de las otras instituciones del Estado y para hablar de las instituciones del Estado también está presente la Ceremi de Justicia, Claudia Soto que nos va a comentar que está haciendo de enlace Ceremi, ¿cierto? Nuevamente en esta emergencia la delegación presidencial ha actuado con su Ceremi sabíamos que en la mañana tenían Cogrid y ahora se están desplegando en terreno ¿cuál es el balance que puede realizar usted de enlace acá en esta zona? Bueno, efectivamente estamos de enlace designados por nuestra delegada presidencial ya que andamos todo el gabinete desplegado en las distintas comunas de la región del Bío Bío específicamente en aquellas que están con mayores urgencias como es Santa Juana con algunas personas afectadas en sus viviendas por la afluencia de los ríos y también el caso de este tipo de puentes como en el que estamos ahora del río Reli que está al límite de desbordarse así que estamos acá acompañando a la máxima autoridad comunal para estar en constante comunicación y coordinar las ayudas tempranas y efectivas para toda la población Claro, porque ahora están coordinando el solicitar la clausura, la paralización, la utilización de este puente a Vialida Efectivamente yo ya me comuniqué con el Ceremi del MOP y también con la Ceremi de Energía ante lo observado en Balseadero para que las empresas privadas también hagan lo suyo en relación a los tendidos eléctricos y evitar así mayores complicaciones de la comunidad Así que estamos en constante comunicación con los actores pertinentes La idea de estar acá en terreno de todos los Ceremi es precisamente lograr una coordinación efectiva y poder brindar la ayuda necesaria a todos los vecinos y vecinas Perfecto, muchas gracias Ceremi de Justicia y Derechos Humanos Claudia Soto, también la alcaldesa Ana Arbornoza, alcaldesa de Santa Juana Carlos, tengo un poco bajo el retorno o en realidad hay mucho ruido acá por la afluencia del río que el río va de en realidad en Santa Juana Estamos teniendo un par de problemas de comunicación claramente el factor del sistema frontal está influyendo Flavio, un poco para cerrar este despacho cuéntame un poco cómo ha estado el camino por ejemplo el recorrido que tuvieron que hacer allá experimentaron muchas dificultades porque había problemas de deslizamiento de tierra en la ruta de la madera Sí, Carlos, durante la mañana estuvimos presentes en la ruta de la madera deslizamientos, una roca importante estuvimos justo en el momento en que los trabajos despejaron la ruta pero a tener cuidado, tener cuidado con los deslizamientos los deslaves de tierra en los sectores donde ocurrió un incendio forestal donde la tierra lamentablemente está un poco más suelta y bueno, técnicamente ocurren este tipo de sucesos debido entonces a la afluencia de los ríos los caudales que están retomando este recurso hídrico y que bueno, lo vemos aquí que este era un comúnmente llamado estero estero badenrelli y ahora, bueno, ves tú la cantidad de agua y claramente las autoridades van a tomar la decisión Carlos, sí, cerrar o paralizar, clausurar de manera momentánea este sector que es el límite comunal con nacimiento Perfecto, Flavio, muchas gracias por ese informe de nuevo, que vayan con cuidado obviamente tratar de recabar la mayor información posible pero siempre con el resguardo correspondiente Muchas gracias, Flavio Gracias, Flavio Gracias, Flavio Gracias, Flavio Gracias, Flavio